Aliento es la ley de nuestro Dios Y los que le obedecen hallarán la salvación Y los que le obedecen hallarán la salvación El enviado de Dios será perseguido Depreciado y paludriado por los hombres pasará El enviado de Dios será perseguido El enviado de Dios será perseguido Depreciado y paludriado por los hombres pasará Depreciado y paludriado por los hombres pasará Israel salverá pueblos y naciones Conforte a su promesa La profecía se cumplirá Israel salverá pueblos y naciones Por la santa doctrina Por la santa doctrina El enviado de Dios será perseguido 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 Que la paz Bien mis hermanos Así continuando Nuestro programa de este Santo Sábado Grande Fiesta Vamos a invitar a nuestro hermano sacerdote nos va a dar unos cuantos consejos y después con todo la directiva nos vamos ir, ya sabemos donde para poder con la santa convocación, mis hermanos, hermanos por favor, de todos los los pastores, todos los directivos